RCN y Postobón. Digital, lunes a viernes de 1 y 30 a 2 de la tarde y sábados de 1 a 2 de la tarde por RCN Radio. RCN a todos sus amigos, les deseo a todas y todas y todas las felicidades. Es tiempo de rodearnos de amor y de iluminar nuestros corazones con el espíritu del nuevo año que llega. RCN y Postobón. El Fondo Monetario Internacional cree que un tercio de la economía mundial estará en recesión en 2023. Juliana Castro. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió que un tercio de la economía mundial estará en recesión este año, incluida la mitad de la Unión Europea. Aseguró que para la mayoría del mundo en el 2023 va a ser un año duro, más duro que el 2022, ya que las tres grandes economías, Estados Unidos, Unión Europea y China, se están ralentizando simultáneamente. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Humana, afirmó en RCN Radio que en el proceso de apertura fronteriza con Venezuela ya se ha registrado el paso de mercancías por un valor de 25 millones de dólares. Usted mira la evolución ya en este momento, ya subió a 25 millones de dólares, han pasado más de mil y pico de tractomulas y en general se ve una evolución que claramente lo que muestra es que el comercio legal está sustituyendo al comercio ilegal. Entonces eso es importante. Regiones. Está listo el dispositivo de seguridad para la feria de Manizales que comienza hoy con una cabalgata y un concierto en Manizales. La información con Reynel Llano. El comando de la Policía Metropolitana de la capital de Caldas tiene montado un estricto dispositivo de seguridad que garantice la tranquilidad de manizaleños y visitantes durante esta semana de feria. La ciudad cuenta actualmente con 1.200 uniformados y llegaron mil más desde distintas regiones del país. Se reportan dos personas muertas en un sinistro marítimo entre 12 lanchas en zona insular de Cartagena. Eduardo Puello. El comando de guardacostas del Caribe de la Armada de Colombia confirmó las muertes de dos ocupantes de una embarcación tras presentarse a una colisión frente a la zona insular de Cañuelor en Cartagena. Se conoció que uno de los ocupantes murió y el otro había desaparecido en las aguas de esa zona insular y en la mañana de hoy al reanudarse las labores de búsqueda fue localizado el otro cuerpo sin vida. El siniestro se registró en horas de la noche de ayer domingo. Organismos de socorro buscan a un hombre que desapareció luego de que el vehículo en el que se movilizaba fuera arrasado por una quebrada en Paicol Huila. Yamilet Díaz. Avanza la búsqueda de Camilo Cuellar, uno de los hombres que se movilizaba en el vehículo que al accidentarse cayó a la quebrada la vería en Paicol, siendo arrasado por la creciente debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona. Según se indicó por parte de la defensa civil colombiana, se logró recuperar el cuerpo de Nicolás Méndez de 60 años. Sin embargo, el conductor continúa desaparecido. Organismos de socorro y la comunidad adelantan la búsqueda en la zona para dar con el paradero del cuerpo. La Policía Nacional reveló que se registraron durante la temporada de fin de año en toda Colombia 5.000 riñas y más de 13.000 homicidios. María Fernanda Tarazona. La brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón, jefe nacional del Servicio de Policía Encargada, precisó que durante el fin de año hubo una disminución en 25% en homicidios en todo el país. De igual forma indicó que se atendieron más de 54.000 llamadas al 123, destacando que más de 5.000 de estas se presentaron por casos de alteración a la tranquilidad y 7.200 por riñas de las cuales. 1.970 fueron por problemas de tipo familiar, 900 por problemas entre vecinos y más de 1.300 derivadas de la ingesta de licor. Deportes. Los primeros fans empezaron a ingresar en el estadio del equipo brasileño Santos para despedirse de su ídolo Pelé, cuyo féretro abierto fue colocado en el centro del terreno rodeado de coronas de flores blancas y centenares de personas hacían fila desde primera hora de esta mañana para participar en este velorio que durará 24 horas. Mundo. La capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre a los 95 años, abrió a las 9 de la mañana hora local para el último adiós de los fieles, cientos de los cuales esperan en fila ya desde primeras horas de la madrugada para entrar a la Basílica San Pedro y despedir al pontífice. Hiperdata, 24 horas de noticias en RCN Radio. Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita, porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del Popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo, recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co. Autoriza colgueros. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. En la tertulia se habla de salud, economía, tecnología y actualidad con la Copelo. Ahora encontraron que las personas que caminan rápido pueden mejorar su salud. Javier Estamato. Y dentro de todas las maravillas arquitectónicas que tiene este planeta, encontré una muy curiosa que es la de los edificios más poblados del planeta. Andrea Cardona. Gracias a este modelo de tecnología, muestra cómo en los próximos 200 o 300 años, la Tierra podría crear otro tipo de supercontinente, como lo llaman... Kelly Cavana. Es que imagínense que en Chile ha sido protagonista o noticia la novia del presidente Gabriel Boric. Porque ella desde las elecciones dijo que no quería ese rol de primera... Y la dirección de Juan Manuel Ruiz. Un afectuoso saludo para los oyentes de la tertulia de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. ¡Ánimo, carajo! En RCN Radio. Nuestra radio. RCN Radio. Credibilidad por encima de todo. 9 de la mañana, 6 minutos. Estamos hablando con los oyentes en RCN Radio, en el WhatsApp.